Música Bueno ya aparte de dar la vuelta y nos hemos encontrado mil festejos Bueno pues como, también para que sea un momento agradable o un rico dulce ¿no? Para endulzarnos la vida Yo quiero que ustedes chequen, digo más o menos de algunos, yo los conozco el nombre Digo me imagino, estos son dulces de leche, alfajor ¿Qué es esto? Viznaga, creo que se llama Creo que sí, pero obviamente ahorita vamos a platicar con la señora Que me imagino que es una experta en lo que está vendiendo Pero obviamente, me imagino que se les va a hacer agua a la boca Porque a mí también ya, aparte lo hemos comido y el dulce Uy, imagínense, mira, allá los de nuez, cocada ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? A ver A ver, un pedacito Que me parece que es... Ah, guayaba con cajeta Guayaba con cajetosa Ah, ¿cómo está? Está buena, está chida Pues cómprele Yo le compré Oye, ¿ustedes son de aquí? Yo sí Y aquí es San Miguel ¿Y qué tal las fiestas? ¿Estás apenas calentando motores para hoy o qué? Apenas ya para irnos a la banda Ah, ¿a poco? ¿En la noche le vas a dar la vuelta para el confeti y todo? No, no, hoy hay que ir al baile de la arrolladora Ah, ¿sí? ¿Hoy viene la arrolladora? ¿La banda, sí? ¿La conocidísima? Claro que sí ¿Dónde va a estar? Aquí arribita, en el campo deportivo de béisbol Ah, o sea que ve todo Ve todos los boletos Ah, pues igual Para conseguir novia No, si ya me dijo que iba a estar ahí Pues ya le voy a comprar yo la bolsa de confeti Pero si no, que la guarde para mañana Ah, pues si no, para el próximo fin Oh, el próximo fin va a estar más perrón ¿Sí? Más chido, porque como es el 29, el mero día, pues está más Sí, muy chido Oye, ¿qué tal? De alguna manera, platícales ¿Cómo se viven las fiestas? O platícales un poquito de San Miguel Bueno, pues este San Miguel es un pueblo así como bien chido Bien Con las tradiciones así como Bueno, ya no se conservan tanto, pero sí Todavía sí existe la serenata, todo eso Y se vive bien estas fechas Las peregrinaciones Las ceremonias Los castillos que están chidísimos Es en la noche, hoy va a haber, ¿no? Hoy sí Sí, sí ¿A qué hora más o menos? Yo creo que lo prenden como a las 10 Más o menos Sí, está bien Y están muy bien, la verdad Bien hechos y todo Se junta mucha gente Y se vive así La gente sale mucho Y está chido Oye, ¿y de repente en algunos lugares vemos? O sea, porque nosotros estamos así Y vagando por toda la república Que en algunos lugares A lo mejor hay más gente grande y todo ¿Tú que estás chava? ¿Cómo tú? O sea, hay muchos jóvenes aquí en San Miguel ¿Sabes qué? Hay muchas muchachas Porque los hombres se van a Estados Unidos todos Ya no hay jóvenes, de veras De verdad Estamos solas Ah, ya ve para qué se fueron Porque, de hecho, yo creo que te van a estar viendo Porque estos materiales para ellos Los que se fueron a Estados Unidos Ah, perfecto Me van a ver mis hermanos Un saludo Ay, mándale saludos ¿Dónde están? Mis hermanos están en Costa Mesa, California ¿Cuántos andan por allá? Y en Canadá Andan como seis Todavía no llegamos a Canadá Pero en unos cuantos meses Tú no te preocupes Ok Pero están seis ahí Ok Sí, ya te digo ¿Seis? Seis O sea, que cuántos son en la familia Doce ¿Doce? Ajá, sí No, pues sí se costó O sea, como que todavía sigue la tradición, ¿no? Oye, no Porque ya ves que antes Pues es que antes Y la verdad es que eran de 18, 14 Entonces, pues de algo tenían que ser ¿Eres de las chicas? Sí Yo soy de las menores Sí Ah, caray Pues bueno, ya le mandaste un saludo a tus hermanos Que son seis Los que andan por allá Seis Trabajándole Bien trabajadores Sí No, oye, pero Así como son las chavas muy guapas También los hombres aquí Oh, qué guapísimo, ¿no? Sí Ay, ya ve Vete, me tengo que bañar para la noche Estamos de Los Altos Y entonces aquí hay mucha gente bonita Sí Muchísimos Yo no estoy tanto, pero Ah, cállese No, pero hay mucha gente bonita, sí No, ya ven ¿Cómo se ríen las amigas? Míralas Ellas vienen de Guanajuato ¿A poco? ¿Y tú de dónde las conoces? Ella es la novia de uno de mis hermanos Ah, la cuñada, ¿sí es verdad? Sí, sí, soy la cuñada Sí Pero ya, ya, este, formal y todo o no? No, todavía no Bueno No se han casado, pero es oficial Pero ella está acá de vacaciones Está bien, igual ella se queda que se la roben ¿Aquí también te se roben a las muchachas o no? No, ya no se usa de que se la roben Ya se van con ellos Ah, ahora las mujeres se lo roban a ellos, ¿no? Ah, jajaja ¿Te lo vas a llevar a Guanajuato? Sí, sí, me lo voy a llevar Bueno, va a ser más cerquita de Guanajuato que Estados Unidos Bueno, él está en Canadá, pero está bien Ah, o sea, ¿cómo? Él está en Canadá, es el único ¿De verdad? Es el séptimo ¿Y cuánto tiempo tiene allá? Tiene, ¿cuánto tiene? Ocho meses ¿No lo has visto en ocho meses? No, no lo he visto en ocho meses No, yo entiendo, pero felices los cuatro, ocho, dieciséis Pero el amor existe Dieciséis Ah, está perfecto Pues ahora vemos cómo está viviendo aquí Aparte las chavas, o sea, están ya comiendo sus dulces ¿Cuál no recomiendan? A ver, ¿cuál es el bueno? Está perfecto, eso está bueno Este, va, ahorita vamos a probar y todo Está como guayaba encajetada Guayaba encajetada, está perfecto Extraña combinación, pero me imagino que está muy bueno Sabe bueno, sabe bueno, sí, está bueno ¿Cuál es lo típico de aquí o qué? Si hay uno así como que tú digas, uff No, fíjate que en Semillano hay como un dulce típico Bueno, o todos estos Los muchachos son los típicos Esos son tan dulces Yo creo que no Porque si se han muy guapos, ellos son bien cánigos